Carrefour cumple 40 años en Argentina y lo festejamos con 40 días de ofertas. Hasta el lunes, aprovechá 40 productos corajudos a 100 pesos cada uno. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos, shampoo y jabón para la ropa. Además, tapa de asado de novillo a 669 pesos por kilo. Seguinos en nuestras redes sociales y participá por uno de los 10 Smart TVs que sorteamos por día. Carrefour, 40 años en Argentina.